RANCHERO QUERETANO 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 Y así se vaya el pizarro Hay un temor en este baile, un trago trago, un nuevo ritmo que funciona no se siente Hay un temor en este baile, un trago trago, un nuevo ritmo con tu mano sensación Se baila así, de medio al lado, acorrocao, el trago trago, el trago trago El trago trago, el trago trago, el trago trago ¡Vamos! Marisol no te vuelvas mal de loco 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 Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. Baila, baila, baila. ¿Cuándo volverás amor? ¿Cuándo acabará mi pena? ¿Cuándo me traerás el sol? ¿De una mañana y coberta? Estoy rogando que vuelva el sol, que mi corazón te espera Dale a mi vida un perdón, mi florece de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí Cuando volverás amor, me falta tu calor, quiero tus besos Cuando volverás a vivir, la lucha de sentirme entre tus brazos Cuando volverás amor, cuando acabará mi pena ¿Cuándo me traerás el sol? ¿De una mañana y coberta? Estoy rogando que vuelva el sol, que mi corazón te espera Dale a mi vida un perdón, mi florece de primavera Quiero que vuelvas, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas a mí ¡Eso le manda! ¡Fuera, foco! ¡Eso le manda! ¡Fuera, foco! ¡Fuera, foco! ¡Fuera, foco! aplauden. No tiramos, no tiramos. ¿Ya nos pidieron por acá de este lado? Ahí con el tema del leoncito nos pidieron para cambiarle un poquito de ritmo. Yo ahorita les aplacemos con la peteranera, ¿vale? Dice así. ¡Vámonos a bailar! 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 ¡Vámonos a bailar!